Durante más de 15 años ha existido una relación comercial entre Gately Williams, Enza Sadden y Vitalis y sin duda el objetivo ha sido encontrar la genética ideal para brindar el mejor rendimiento a los productores en México. Hoy nos acompaña el ingeniero Mauricio Vega, ingeniero nos da gusto que nos acompañe el día de hoy por acá pero antes me gustaría que pudiera compartirle al público pues un poco de lo que es Gately Williams, nos escuchamos. Gracias Gately Williams es una compañía distribuidora de semillas que nació en los Estados Unidos en Holtby California, tenemos más de 30 años trabajando y muchos años con la compañía Enza Sadden, nosotros empezamos con ustedes desde hace 15 años cuando iniciaron sus actividades en México. Ingeniero, ¿cuál cree usted que ha sido obviamente el factor importante para que en esta relación comercial ya de más de 15 años pues ha llegado a un trabajo en equipo sin duda alguna y como lo comenta usted, buscando siempre el objetivo de que los productores obtengan la mejor calidad, ¿no? La confianza que hemos tenido al trabajar en conjunto siempre la compañía Enza Sadden y también Vitalis ha sido muy importante tanto para México porque son la primera compañía que trajo los materiales orgánicos que es el futuro ahora en la producción en México. Gately Williams está muy contento de trabajar codo a codo con la compañía Enza Sadden, no solamente en lo que viene siendo campo abierto sino también en cultivo protegido y en cultivo protegido tanto la baja, la alta y mediana tecnología. Nosotros sabemos que vamos a encontrar materiales muy buenos siempre en conjunto con Enza y yendo al campo a visitar los agricultores a ustedes para que apoyarnos a encontrar mejor rendimiento en sus campos. Algunas palabras que quiera agregar para todo el público que nos sigue y desde luego que lo comparta de su viva voz, lo escuchamos. Nos sentimos muy orgullosos de ser distribuidores de Enza Sadden al ser esto una compañía siempre líder. Esta compañía fue la compañía que trajo la resistencia a Teso de la UV a México en la cuestión de tomates. Fueron también la compañía que hemos estado trabajando con cuestiones de pimientos de colores en pimientos verdes. Tenemos materiales muy buenos trabajando con ustedes, estamos muy contentos de seguir trabajando y sabemos que vamos a encontrar los mejores materiales en un futuro, no solamente lo convencional sino en el futuro que vienen siendo cuestiones orgánicas. Ingeniero agradecemos su tiempo y obviamente que se sigan sumando años de fortaleza como estos más de 15 años que han existido obviamente en ambas compañías y amigos los invitamos a que formen parte de nuestro Demo Day, que los sigan a través de internet nuestra página web o redes sociales para juntos encontrar nuevas oportunidades para crecer unidos en Asaden y Vitalis. Obviamente los esperamos porque tenemos mucho contenido para compartirles. Gracias ingeniero, hasta la próxima.